No, 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 no Sienta, dame la pata Muy bien Me he encantado de conocerlo ¿Y la otra? ¿me dan la otra? ¿eh? ¿o qué? Sienta. No, no, que le gusta que le acalicen Dame la pata Dame la pata Muy bien Pero siéntate ¿Qué le hagan? ¿Qué le gusta que le hagan? ¡Suscríbete al canal!